La importancia de las redes sociales en este momento para instituciones, para marcas personales y comerciales es increíble. Ha evolucionado con los años. Yo tengo ya seis años trabajando con estrategias de redes sociales y son cada vez más las marcas y las instituciones y los usuarios que están en las redes sociales. Es un punto de encuentro. Hay un trabajo creativo detrás de estos contenidos, muy importante, un trabajo estratégico. No se publica por publicar, no se está en redes sociales por estar, no se puede estar en todas las redes sociales simplemente porque todos están ahí. Nosotros tenemos que definir cuál es nuestro público, cuáles son nuestros objetivos como marca o como institución y basándonos en eso, escoger cuáles van a ser las redes sociales que vamos a utilizar. Darle una personalidad a tu marca, conocer cómo habla, conocer a quién le habla, con qué frecuencia le va a hablar, conocer la edad de la audiencia, de tu principal audiencia. Por ejemplo, el Centro de Cultura Digital le habla a jóvenes desde 14 años hasta personas de 60 años. Somos un centro muy abierto, con una cantidad de nodos que confluyen y hacen vida acá. Identificar con qué frecuencia vas a publicar. Lo ideal sería no desatender nunca tus redes, publicar si es posible a diario, pero a la vez no cansar al público. Es desarrollar materiales para nutrir tus redes sociales. No es simplemente anunciar lo que quieres anunciar, no es simplemente vender algo con palabras, sino también pensar, darle un poco la vuelta e imaginar qué fotos puedes tomar, qué videítos puedes hacer, qué GIFs puedes compartir, atender y responderle siempre a los usuarios, a la audiencia que tienes. En toda red social siempre vamos a tener muchísimas personas que nos siguen y tienen preguntas, tienen dudas, nos escriben para darnos feedback o para poner quejas también, ¿por qué no? Las redes sociales han ganado ese auge precisamente por la cercanía que nos permite con la gente que nos sigue, que sigue nuestro producto, que sigue nuestra institución, que es fan de nuestra marca. Entonces, esa cercanía, esa inmediatez de poder dar una respuesta a esa persona, ya sea por un comentario positivo o por un comentario negativo o por una duda, a mí me parece que es magnífico y es lo que ha convertido las redes sociales en lo que son. Alguien tenía un productor o alguien que todos los días, no hay que someterse a nosotros, yo creo que esas personas han disfrutado todos los días y publicado a nosotros.